No todos los peces son criados de la misma forma, y uno de los tipos de los que probablemente has oído bastante es la tilapia. Definitivamente no es uno de los tipos de peces más famosos, y tal vez has oído que podrían ser malos para ti por varias razones. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Hoy en día, la tilapia se pesca y se cría en todo el mundo, pero según Berkeley Wellness, este pez tuvo su origen en el Oriente Medio y en África, y era conocido por ser el alimento del faraón. Según el Centro Regional de Acuicultura del Sur, se han encontrado representaciones de tilapia en las paredes de antiguas tumbas egipcias, lo que sugiere que no solo eran una parte importante de las dietas de hace unos 3.000 años, sino que eran lo suficientemente importantes como para ser inmortalizadas. Y si estás familiarizado con la historia bíblica de Jesús y sus habilidades para hacer que unos pocos panes y pescados sean suficiente para 5.000 personas, según The New York Times, los expertos dicen que esos pescados muy probablemente eran tilapia. Algunas granjas de tilapia crían peces en condiciones de hacinamiento, lo cual permite que la enfermedad se propague rápidamente. Algunas granjas tampoco están muy preocupadas por lo que arrojan a las aguas circundantes. Según el Seafood Watch, del Acuario de la Bahía de Monterrey, lo recomendable es evitar la tilapia importada de China, al menos si deseas mantenerte alejado de los peces criados bajo ese tipo de prácticas. Si lo que buscas es tilapia que haya sido criada bajo condiciones responsables y respetuosas con el medio ambiente, los mejores lugares son el Perú y el Ecuador. Y según el programa Ocean Wise Seafood, la tilapia de México, Indonesia y Honduras también son una opción ecológica, junto con los peces criados en los Estados Unidos, ya que son criados en un sistema de acuicultura de recirculación. Es muy importante desde el punto de vista de seguridad de alimentos, que empieces a desarrollar formas sustentables de desarrollar la agricultura como un mecanismo de producción de comida en los Estados Unidos. En 1988, World Fish puso en marcha el proyecto de crianza de tilapia mejorado genéticamente, con el objetivo de perfeccionar el proceso de crianza de las tilapias a una escala comercial. Lo que siguió fue un programa de cría sistemática en el que los investigadores seleccionaban los peces con los rasgos genéticos que querían transmitir para luego criarlos. El programa se puso en práctica primeramente con la tilapia silvestre de varios lugares. El resultado, el pez creció un 85 por ciento más rápido. Durante el 2017, se ha difundido un rumor sobre la tilapia que afirma que el pez es un mutante lleno de toxinas cancerígenas sin piel ni espinas. Según Snopes, el rumor en parte es cierto, ya que la mayoría de los peces provienen de granjas y se crían con alimentos genéticamente modificados, dependiendo de su fuente. Aunque, no es necesariamente peligroso. Además, el pez claramente tiene espinas y piel. En cuanto a las toxinas, cualquier tipo de pez puede originar mercurio y otros químicos, así que eso también es innecesariamente alarmista. The Washington Post informó que otro rumor afirma que la tilapia no es buena para nadie porque gran parte de éstas se alimentan con desechos de ganado. Esta afirmación se basa en un informe del 2009 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el cual habla sobre cómo se cría el pescado importado de China. Y según Seafood Watch, el estiércol se utiliza a menudo en el proceso de cría de peces, el cual generalmente se vierte en estanques para que los peces aprovechen el plankton y otros organismos. Esta práctica puede aumentar potencialmente la posibilidad de que bacterias como la salmonella lleguen a los peces, aunque sólo ocurre en algunas granjas. En resumen, es sumamente importante saber de dónde viene el pescado que compras. La tilapia tiene una muy mala reputación en cuanto a lo saludable que es, aunque es un poco más complicado que eso. Según Healthline, aunque es un pescado súper bajo en calorías, también contiene una tonelada de proteínas, 26 gramos, en una porción de 3,5 onzas. Para ser exactos, también es alto en B12, niacina y potasio. Además, es bajo en grasa, aunque en realidad eso podría ser un problema. La porción de salmón cuenta con 10 veces más ácidos grasos omega-3 que la tilapia, los cuales son beneficiosos para la salud. La tilapia tiene más ácidos grasos omega-6, los cuales no son tan buenos para el cuerpo. Incluso, según muchos pseudonutricionistas, la tilapia es peor que el tocino, aunque esa teoría es simplemente un malentendido. Según Berkeley Wellness, este rumor sobre el tocino comenzó gracias a un estudio del 2008 publicado en Journal of the American Dietetic Association. Mientras analizaban la proporción de omega-3 y omega-6 en la tilapia, descubrieron que cuenta con aproximadamente el doble de omega-6. Sin embargo, el omega-6 se encuentra en cantidades mucho mayores en otros alimentos, como las semillas y las nueces. Además, la tilapia tiene muchas menos calorías, menos grasa saturada y menos sodio que el tocino. Entonces, ¿es o no bueno comer tilapia? Si a alguien de tu familia no le gusta el pescado, Berkeley Wellness afirma que la tilapia podría ser el mejor pez para esa persona, porque es suave, magro y no tiene el fuerte sabor y olor a pescado que mucha gente odia. El Instituto Nacional de Pesca afirma que, al fin y al cabo, la tilapia es 100% segura. Es baja en calorías, sumamente sostenible y muy versátil. Si quieres pescado por sus valores nutricionales, Medical News Today recomienda otros tipos de pescados que contienen más ácidos grasos omega-3. Por ende, pescados como el pargo rojo, la trucha, el bacalao, el salmón, la caballa e incluso las sardinas son una mejor opción. Aunque, aquí va otro dato curioso. A veces, si estás comiendo un pescado pensando que es una de estas especies que acabamos de mencionar, puede que, en realidad, estés comiendo tilapia. ¡Has estado dupido, tajos! El fraude con los productos de mar es desenfrenado, y según Oceana, hasta el 21% de estos alimentos están mal etiquetados. Los peores delincuentes son los restaurantes y los mercados pequeños, y entre los pescados más comúnmente mal etiquetados están la lubina y el pargo. Según estudios, el 55% de las veces los clientes no reciben lubina, y el 42% de las veces no reciben pargo. En su lugar, reciben tilapia o perca. La tilapia también ha sido etiquetada como bacalao de Alaska o del Pacífico. Así que, si quieres saber lo que realmente estás comprando o comiendo, las grandes cadenas de supermercados tienden a tener el mejor registro de lo que están vendiendo. Así que, ¡disfruta de esa tilapia! Ya sea que estés o no seguro de lo que estás comiendo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus comidas de mar favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!